Se acabaron las épocas de solo escuchar podcast. Hoy vivimos la revolución del formato con muchísimos elementos que mejoran la experiencia de consumo. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate y lo verás. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 183 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen. La academia que hoy viernes termina con un descuento de Black Friday. Buenísimo, sí. Y que mañana de hecho sube los precios, aumentan los precios originales de los cursos y los planes en un 25% de descuento adicional. Sí, también. Bien, bueno, si te interesa crear tu podcast, luego que lo creas, hacerlo en menos tiempo, como lo hago yo, disfrutar del proceso de crear un podcast. Yo me, yo esto me lo gozo como si fuera un programa en vivo. La verdad que sí. Recuerden que yo grabo y yo, yo no edito. Lo siento. Yo no edito mi podcast. Sí, lo sé. Tampoco en video. Tampoco en video para los que me ven en video. Ya aprender a utilizar herramientas que te ayuden a automatizar tu podcast. Que mientras tú estás grabando, hayan procesos automáticos con inteligencia artificial, con machine learning que detrás y algoritmos que detrás estén trabajando para ti para que tu podcast salga más rápido, se pueda publicar más rápido, sin perder calidad, evidentemente. Y luego diseñar una estrategia de marketing para monetizar tu podcast, ya sea creando un producto o servicio, un podcast premium, o también ingresando a las redes sociales que hoy tenemos, como Hive, T3 Speak, que vamos a tener también un curso para que aprendas a hacer un podcast en video, como lo estoy haciendo yo, con OBS. Todo eso tú lo tienes en Kaizen. Incluso te ofrecemos el hosting para tu página web. Te instalamos la página web de tu podcast. Todo eso está en descuento hasta dentro de unas horas que termina y mañana no solamente vuelve todo a su precio original. No, sube de precio. Un 25% sube de precio. Así que puedes aprovecharlo si quieres, ¿no? Si no, lo aprovecha cuando el precio sea más caro y así nos conviene económicamente más a nosotros. Es un chiste, pero da risa. En el día de hoy vamos a hablar de unas características que de tú implementarlas en tu podcast, en tu podcast sobre todo de audio, aunque me estés viendo en video porque estoy haciendo una video demostración, voy a hacer una video demostración de lo que te voy a hablar a continuación, pero que si tú no quieres grabar tu podcast en audio, por lo menos ayudarás a que la experiencia de escuchar tu podcast sea muchísimo más enriquecedora de lo que es. Hoy tenemos por costumbre los que escuchamos podcast. Yo soy consumidor de podcast desde el año 2007. ¿Cuántos años he cumplido ya? 2017, 10 años, 14 años escuchando podcast. Generalmente tenemos un reproductor de podcast en el móvil. Antes descargábamos los audios en un mp3 player, pero hoy tenemos el móvil y vemos ahí una carátula, un cover. Algunos hacen un thumbnail, una miniatura de cada episodio, lo cual me parece bien, aunque no sirva para mucho. Es la realidad. Y generalmente yo hasta apago la pantalla mientras estoy escuchando con mis audífonos de conducción ósea el podcast. Entonces, si estoy caminando en la casa, haciendo ejercicio, yo apago la pantalla. Sin embargo, hoy tenemos unas nuevas mejoras, características que se han añadido a la versión 2.0 que tú tienes que conocer porque si tu podcast se presta para tener estas características, tus oyentes, tu audiencia va a amar tu podcast. Y ya no solamente lo va a escuchar, sino que va a poder enriquecerse con nuevos recursos que hoy tenemos en el RSS Feed. Y no quiero quitarte más tiempo y voy en el video a hacer la demostración. Quiero que veas por dónde me muevo a continuación para que entiendas de qué hablo. Si me estás escuchando en audio, repito, debajo en la descripción de este audio, vas a encontrar un enlace que dice míralo en video en 3Speak.tv. Haz clic ahí, te va a llevar a 3Speak, que es la casa donde yo alojo los videos de estos podcasts para que me veas. Bien, de acuerdo, pero es lo mismo. Estoy haciendo lo mismo en audio y en video. O sea, es el mismo sonido. Todo comienza aquí, hace un año. Adam Curry, el padre del podcast, junto a un grupo de desarrolladores, deciden crear un nuevo ecosistema, deciden crear unos nuevos contenidos que se agregan al RSS Feed del podcast que hoy conocemos, y crean también un movimiento llamado el Podcast Index, que como dicen ellos en su página web, donde estoy, ellos quieren preservar, proteger y extender la vida del podcast para que siga bien, para que siga siendo abierto, independiente y libre de censura. No de libre expresión, libre de censuras. Entonces, ellos, más que un movimiento, son... Bueno, es que es un movimiento, esa es la verdad, pero no es un movimiento teórico, no es un movimiento simplemente activista. No, no, esta gente está... Esta gente agarró el podcast por los cuernos y dijo, esto es de nosotros. Si en el RSS Feed, y tú lo sabes, tú puedes agregar, por ejemplo, que hoy se puede agregar al RSS Feed cuando tú publicas un episodio. Digamos que tú creas tu podcast y grabas tu podcast o lo publicas en Anchor, que es el más popular porque es gratuito. Que no por eso es el mejor. Evidentemente no es el mejor. Pero tú dices, bueno, déjame subir este episodio a Anchor. Anchor te va a pedir que subas el audio, luego te va a poner un pequeño formulario. Ese formulario te pide un título, que es el título del episodio, el tema. Luego te va a poner un cuadro de comentario más amplio para que tú escribas ahí una breve descripción. Hay personas que no escriben la descripción y es sumamente importante escribir la descripción porque eso es lo que ayuda a indexar ese tema en Google y en otros buscadores. Pero ese es otro tema. Te va a pedir, ¿qué más? Te va a pedir una carátula o un cover o portada de ese episodio. Te va a pedir el número del episodio, te va a pedir el season o temporada. Eso es todo lo que te pide. Y luego tú le das a publicar y ese audio con esos cuatro o cinco elementos que le agregaste en esos cuatro o cinco campos ya es el episodio de tu podcast. Bien, ese es el podcast que conocíamos hasta este año. Este año tenemos podcast que también se le agrega a cada episodio los subtítulos para que en tiempo real se puedan leer mientras se escucha el podcast en pantalla, sincronizado con la voz. Hoy tenemos episodios de podcast donde también podemos donar. Dentro del RSS feed hay un enlace para yo poder donar dinero a través de diferentes pasarelas de pago. Hoy tenemos podcast que se conectan a una red llamada Lightning Network que permite que tú le dones o le envíes satoshis, que son pedacitos de Bitcoin, vamos a decirlo así, troceditos, por cada minuto reproducido, yo puedo configurar un podcaster, un reproductor de podcast para que por cada minuto que yo escuche de ese podcast favorito mío le envíe desde mi cartera de Bitcoin 50 satoshis, 100 satoshis, 500 satoshis, lo que yo quiera. Ese es el concepto de valor por valor que he hablado de él en episodios anteriores de estos podcast. Hoy tenemos podcast en cuyo episodio encontramos también capítulos divididos. Eso es un poquito... Se usaba antes, pero hoy se le está dando más visibilidad. Hoy tenemos episodios con ubicación geográfica. O sea, que si yo voy a México y grabo un episodio en México, yo a ese episodio que grabo y publico desde México, le puedo poner el location, la ubicación incluso exacta de donde yo grabé. Yo puedo decir, bueno, estoy grabando en un Starbucks. Yo pongo la ubicación exacta de ese Starbucks, pero no solo eso, sino que esa ubicación se puede piñar en un mapa. Es decir, se puede indicar en un mapa y la gente puede ir a ese mapa y ver dónde yo estuve. Si quiero, evidentemente. Hoy tenemos un RSS feed en cuyos capítulos yo puedo ver quiénes son los que participan, cómo se llaman, cuál es por lo menos un enlace a una de sus redes sociales, de los anfitriones o de los co-anfitriones o de los invitados. Hoy también tenemos episodios de podcast enriquecidos con imágenes. A medida que va pasando el audio, va cambiando imágenes por capítulos, pero no solo imágenes, también video, pero también PDFs, pero también archivos de texto. Tú dirás, ¿de qué me estás hablando, Robert? Sí, sí, te estoy hablando de que hoy la experiencia de escuchar podcast es a otro nivel y que, por tanto, ya tú puedes escuchar el podcast como siempre lo has hecho, porque quizás cuando tú lo escuchas o cuando tu audiencia lo escucha, está haciendo otra cosa. Me parece bien, pero hay podcast que se presta muy bien para tener contenido enriquecido dentro, para que sea mucho mejor la experiencia de escucharlo. Entonces yo te voy a hacer una demostración en este video para que veas dónde se puede ver eso, qué podcast tiene implementado eso y cómo pudiera yo implementarlo. Entonces vamos a comenzar con la página que tiene, la sección que tiene podcastindex.org, que es podcastindex.org barra diagonal apps, apps, o si no, tú puedes ir a newpodcastapps, con ese al final, .com. Y ahí te van a aparecer una lista de aplicaciones, directorios y alojadores de podcast que ya están adaptados a estos nuevos datos que se agregan. Entonces yo puedo ver aquí, por ejemplo, yo puedo filtrar por app, aquí dice app, por ejemplo, estas son reproductores. Todo lo que diga app debajo del nombre es un reproductor de podcast. Todo lo que diga debajo, hosting es un alojador de podcast que ya me ofrece dentro del formulario de cada episodio una serie de datos nuevos que antes no tenía. Pero también hay plugins que yo uso el plugin de PowerPress, por ejemplo. Pero también aparte de hosting, de plugins, tenemos nodos de Bitcoin, tenemos páginas web que te ayudan a alojar tu podcast, básicamente. Entonces vamos a centrarnos en las aplicaciones primeros para ver, para disfrutar la experiencia nosotros mismos. Y yo elegí un reproductor de podcast que para mí es el más amigable, aunque está en inglés, pero yo no tengo ningún tipo de problema con el inglés, que se llama Podfriend. Podfriend es un podcaster adaptado a la versión 2.0. Y cuando hablamos de versión 2.0, es todo esto nuevo que tenemos. De hecho, salió hace pocos meses. Yo voy a ir a la versión web de Podfriend para escuchar podcast. Incluso no tengo que tener una cuenta para escuchar podcast. Yo voy a web.podfriend.com podfriend, podamigo, pero en inglés, web.podfriend.com y me pone aquí un directorio, perdón, un buscador y aquí otras opciones. Yo sí estoy identificado porque creo una cuenta con Podfriend y yo te voy a buscar, vamos a buscar el podcast de Adam Curry que se llama Podcasting 2.0 porque ellos hacen uso de muchos de estos datos. Entonces voy al buscador, escribo Podcasting 2.0, aquí lo tengo. Hago clic sobre él y voy a ir, voy a bajar el volumen aquí del reproductor y voy a ir al último episodio que es este que está aquí, como dice la canción. Hago clic y seguro que ya escuchas un poco en el video. Ese es Adam Curry y Dave Jones que ellos crearon el podcast Podcasting 2.0 para hablar de la revolución del podcast. Deberías suscribirte a ese podcast porque lo que esa gente presenta ahí es oro puro. Bueno, yo estoy reproduciendo, lo voy a dejar reproduciendo el episodio y voy a abrir en el mismo player, en el mismo player la foto que se supone que debe haber una imagen estática, pero no. Si ves el video estarás viendo que donde está la imagen estática, que no solamente hay una imagen estática, que sí que lo hay, pero esa imagen va a ir cambiando por capítulos, pero hay una transcripción en tiempo real mientras yo escucho que está apareciéndome en la pantalla. Entonces, yo estoy viendo el texto, no solamente escuchando, yo puedo bajarle el volumen y ver de qué están hablando porque puedo leer la transcripción sincronizada directamente con el audio, pero puedo ir a capítulos, a los chapters y yo puedo ver cuando ellos hablan de Castamatic, que es otra aplicación que está adaptada a la versión 2.0 para iOS, muy buena, ellos ponen una imagen de Castamatic y me ponen la transcripción de lo que hablaron en esos minutos, ya, o sea, transcripción, capítulos, pero todavía yo puedo cerrar el player, por ejemplo, o reducirlo el player, aunque siga sonando y yo veo aquí en la parte, la página principal de ese podcast en PodFriend que tiene un botón que dice aquí Donate y ese Donate no lo puso PodFriend, ese Donate está dentro del RSS Feed, si yo lo despliego, si yo lo abro, se va a ir a la cuenta de PayPal de Podcast Index, ¿para qué? para que yo le haga un envío de el dinero que yo quiera, pero no solo eso, por estar en PodFriend, PodFriend tiene configurado una wallet, una cartera digital que yo puedo configurar sin ningún tipo de problema, aquí voy a mi perfil y dice Podcast Wallet y puedo agregarle, agregarle fondos en Satoshis desde un wallet con Lightning Network, depositar esos Satoshis y enviarles Satoshis por episodio a Adam Curry con su podcast de Podcasting 2.0. O sea, fíjate qué interesante, pero todavía hay algo más, aunque esto está en pleno desarrollo, fíjate que aquí cuando yo le doy click a Fill Me Up, Fill Me Up, es el botón para yo donar los Satoshis, incluso puedo configurar Satoshis por minuto, me va a pedir evidentemente que configure cuántos Satoshis por cada click que yo le dé, cuántos Satoshis se van a enviar automáticamente o cuántos Satoshis por minuto yo quiero configurar para ese episodio. Eso se llama valor por valor y tenemos que ir llevando en esta audiencia a estos reproductores para que ellos también nos aporten. Si tú le pides a tu audiencia que te aporte para que te devuelva por el valor por el valor que tú le has dado con tu podcast lo hacen y está demostrado. Yo tengo más de 7000 Satoshis que he recibido de parte de mi comunidad de estos podcast. ¿Ya? Pero claro, hay que enseñarles cómo hacerlo y hay que enseñarles estas plataformas. Un elemento nuevo que apenas está, todavía no está, no se ha lanzado, está en beta, es que las personas pueden comentar los episodios de tu podcast y esos comentarios se incluyen dentro del RSS feed del episodio de tu podcast. Lo que quiere decir que esos comentarios que estás viendo en pantalla viajan con el RSS feed a cualquiera de los otros reproductores de podcast adaptados a la web 2.0. ¿Cuáles son esas? Te las menciono, pero aquí la tienes. Podcast Addict, por ejemplo, te permite ver las transcripciones, está para Android, ver capítulos, búsquedas, colocar lo de las donaciones, location, ubicación de los episodios, las personas que están en los episodios, las temporadas y otros, otro valor más que no recuerdo cuál es. PodFriend te permite la transcripción, el funding, que es el donate, la donación, capítulos, búsquedas, locación, persona y value, que es lo de los satoshis. Podverse tiene un poquito menos de características. Fountain tiene otro poquito menos. Por eso elegí PodFriend para hacer la demostración, porque PodFriend creo que es el que más elementos presenta de un podcast que tiene dentro de su RSS feed estos elementos. Porque ya te digo, estos reproductores de podcast no te crean ellos la transcripción, ni te crean ellos los capítulos, ni te ponen ellos las imágenes por capítulos. Eso hay que hacerlo, eso tenemos que hacerlo nosotros luego de grabar nuestros episodios. Eso es parte de la postproducción. CurioCaster es otro reproductor de podcast con una interfaz muy mejorable que hace lo mismo. Ya, no voy a hacer la demostración con CurioCaster, pero está PodFriend, Podcast Addict y CurioCaster son los que más contenidos muestran de lo nuevo en sus plataformas. Y las demás yo sé que se van a ir sumando también. Ahora bien, ante la pregunta de Robert, ¿cómo hago esto? Hay dos maneras. Una manera puede ser tú contratando uno de estos hostings que están listados en Podcast Index y ver cuáles son las características que ellos colocan al RSS Feed. Por ejemplo, si tú contratas un plan con Buzzsprout, te permite colocar la transcripción. El Locket es como una llave, un seguro para tu RSS Feed para que no ande por ahí publicándose donde quiera. Funding, colocar la parte de donación. Puedes colocarles los capítulos a los episodios. Y Soundbyte es hacer clips de videos, muestras de los episodios de tu podcast. Eso aparte del alojamiento de tu audio, evidentemente. Ese es Buzzsprout. Otro hosting que tenemos por aquí es Fireside que te permite casi lo mismo. Esos son los dos que veo que son más completos. Hay otro que se llama RSS.com que lo vi y me parece muy interesante. Esa es una manera. Pero si ya tú tienes tu podcast creado desde tu página web con WordPress o si estás en la suite del Solopreneur y alojas tu podcast por ejemplo como yo en Archive que lo hago desde hace siete años, pues en WordPress hay dos plugins que te permiten agregar mucho de ese contenido nuevo. Está PowerPress que es de Blueberry y está el de Podlove que es de la compañía no me acuerdo de qué compañía. Se llama Podlove. Es viejísimo. Pero de esos dos PowerPress es el que más contenido se le puede agregar. Entonces te voy a hacer una demostración rápida aquí para ir cerrando en el video de cómo a un episodio de un podcast luego que yo lo grabo y lo voy a preparar antes de publicarlo yo puedo agregarle esos elementos y luego te voy a decir dónde cómo consigo algunos de esos elementos. Por ejemplo yo tengo aquí un episodio este que está en borrador lo voy a editar en WordPress estoy aquí en el en el post en la parte del back end y aquí yo tengo el módulo de PowerPress vamos a bajar un poquito más este es el módulo por defecto de te invito a un café de PowerPress aquí yo lo que debo colocar es la URL de mi audio sin embargo antes de hacerlo aquí hay una rueda una tuerca que me permite configurar mi podcast a la versión 2.0 voy a hacer clic de nuevo aquí y me despliega tres formularios en tres pestañas o opciones aquí hay muchísimas opciones que yo no voy a tocar de esta pestaña sino que me voy a ir a opciones avanzadas y en opciones avanzadas dice Podcast Index Episode Settings es decir configuración de episodio adaptado a Podcast Index ya lo tiene Blueberry y yo solamente tengo que darle a el check de enable o sea habilitar y ya eso es todo cierro ya yo lo tengo habilitado evidentemente si puedo ah bueno tengo que darle a guardar cambios aquí debajo me dice que refresque la página vamos a refrescarla vamos a refrescarla inmediatamente claro que sí y ahora bajo de nuevo al módulo de PowerPress voy a colocar una URL de mi MP3 que yo alojo en Archive voy a tomar una aquí prestada que apareció en la pantalla le doy a Verify a verificar me verifica que la URL de ese MP3 que en este caso no es MP3 es un M4A ya está conectado al módulo y aquí me pide algunos datos el título del episodio si yo lo dejo en blanco lo va a tomar de la publicación el número del episodio vamos a poner aquí dice que es el 389 yo pongo 389 y yo no suelo dividir en temporadas mi podcast puedo aquí en esta pestaña de episodio episode artwork es como colocar la carátula de ese episodio si es en audio lo coloco aquí para que cambie por episodio y si es un video porque recuerda que el podcast también es video y el plugin de powerpress admite video yo puedo poner una miniatura del video lo cual no voy a hacer yo voy a dejar esto aquí así para que asuma el cover natural del podcast de mi podcast y entonces voy directamente a la opción a la pestaña de avanzado en la pestaña de avanzado yo puedo añadir marcas meta por ejemplo directamente aquí yo selecciono por ejemplo qué tipo de marca yo quiero agregar a qué segundo del audio de mi episodio yo puedo agregarle un audio un video una imagen un comentario una etiqueta un anuncio y una titulación de esta lower third que es una titulación de ponerle el nombre a una persona eso es entonces imagínate que yo elijo una imagen y en qué posición vamos a ponerla en posición 1 y en qué duración en qué segundo en qué minuto bueno pues yo le pongo 0 1 0 0 2 puntos 0 1 2 puntos 0 0 que sería al minuto y pongo el enlace de esa imagen y le pongo un valor pero si no si no bueno vamos a darlo ahí para que no se refresque yo puedo habilitar agregar transcripción y agregar capítulos y aquí en agregar transcripción me va a pedir que suba o que coloque la url del archivo txt que dentro contiene la transcripción y en los capítulos me pide que suba o que ponga un enlace de un archivo que termine en punto json o json donde están los capítulos divididos de ese episodio ok la pregunta ahora es Robert y donde yo consigo esos dos últimos archivos la transcripción para que se conecte en tiempo real con el audio y los capítulos Auphonic es la solución en Auphonic que te da dos horas gratuitas al mes con tu cuenta con una cuenta que no tienes que pagar evidentemente tienes esa posibilidad yo voy a abrir una producción nueva en Auphonic por ejemplo con mi cuenta y imagínate que subí el audio me pone el formulario que pone Auphonic me piden muchísimos datos que si quiero colocar un intro o un outro de ese audio la metadata básica de ese audio yo puedo rellenarlo aquí 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 pero aquí debajo de las etiquetas me dicen marcas de capítulos yo puedo yo puedo aquí de manera manual agregar una marca de capítulos solamente tengo que a chapter mark route y le pongo aquí en el minuto uno el título se va a llamar Robert se come se come la manzana la manzana y si quiero colocarle un enlace a ese capítulo lo puedo colocar aquí ya y así puedo sumar más 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 también puedo importar los capítulos desde un archivo si yo abro aquí yo puedo escribir en un archivo en notepad un archivo que yo lo guarde en .txt yo puedo escribir las marcas así con esta nomenclatura 00.00 dos puntos intro url y simplemente importar ese archivo aquí para no tener lo que hacer lo manual aquí pero lo puedo hacer manual eso es para los capítulos Robert y entonces la transcripción auphonic tú puedes crear una una conexión con with.ia o a.i mejor dicho una inteligencia artificial que te transcribe de manera gratuita de manera ilimitada cualquier audio o video que tú le pongas a auphonic entonces yo como ya la tengo configurada aquí donde dice speech donde dice spanish ya yo habilité la transcripción y le voy a decir que me publique el archivo final procesado de auphonic que auphonic es una maravilla porque es mágico en la postproducción de un audio pues que me le suba una copia de todos esos archivos que voy a desplegar a continuación a mi nube de google drive y que me va a entregar auphonic al final me va a entregar el archivo en audio procesado me va a entregar dos archivos con los subtítulos con lo con perdón con la transcripción que son el punto vtt o punto html que lo puedo editar y convertirlo en un archivo de texto y me va a entregar un archivo punto json que es el de los capítulos cuando yo termino de procesar ese audio voy a google drive subo entonces a mi wordpress subo los dos documentos el punto txt y el punto json y coloco la url aquí la transcripción se va a sincronizar de manera automática porque la transcripción que te da auphonic te la da sincronizada con el tiempo automático y el archivo json como tú lo hiciste manual se agregó entonces al final y se convirtió en archivo json y simplemente subirlo a mi página web y colocar el enlace aquí y con eso tenemos esta experiencia que acabamos de ver con podcasting 2.0 sin tener que cambiar de hosting por ejemplo ante todo esto tú dirás Robert eso es mucho trabajo eso tiene sentido tiene utilidad y yo te respondería que sí tiene la utilidad vale la pena ¿por qué? porque es empoderar al usuario al oyente a que disfrute de una mejor experiencia claro esto depende hay podcast que quizás no ameritan tantas cosas pero imagínate yo que quizás no soy muy diestro en el inglés yo puedo entender mejor lo que comenta Dan Curry en el podcast podcasting 2.0 leyendo la transcripción pero no solo eso yo pudiera en otro reproductor de podcast quizás en este mismo mira buscar dentro de la transcripción algo que dijo esa persona en texto pero yo pudiera descargar o copiar la transcripción de eso de ese archivo de ese episodio y traducirlo en google con un traductor de estos y entender lo que dicen en español por ejemplo imagínate una persona que tiene problemas auditivos pudiera escuchar tu podcast porque puede ver la transcripción y puede valorar ese contenido gracias a la transcripción imagínate podcast que son cuyo objetivo es educativo la utilidad de esto que yo puedo colocar un video dentro de la donde va la portada para que mientras yo hablo de ese tema vaya pasando ese video o un gif animado por ejemplo aquí mismo yo puedo ver mira aquí por ejemplo yo reproduzco esta parte este capítulo de este episodio de Adam Curry y fíjate como yo estoy viendo un yo creo que esto es un gif o un video de un reproductor del cual ellos están hablando de una característica técnica que tiene y yo puedo verlo en pantalla sin que sea el podcast un mero video y no desmeritándolo sino que hay personas que prefieren producir solo en audio bien pues sigue produciendo en audio pero enriquece con imágenes con diapositivas con memes imagínate lo divertido que sería para un podcast de comedia tener memes que se muevan en la pantalla a medida que ellos cuentan un chiste imagínate un podcast noticioso o informativo que cuando entra en una noticia o en un segmento pone el screenshot la captura de pantalla de esa noticia y entonces tú puedes ver el podcast pero no el video tú puedes escuchar el podcast pero puedes verlo imagínate que hay usuarios de podcast como los que escuchan te invito a un café que siempre toman anotaciones de los episodios que yo grabo y ya no tendrían que hacerlo porque ya pueden descargar la transcripción o descargar los episodios o guardar en su reproductor como podfriend guardar ese episodio colocarlo como favorito para repasarlo cuantas veces quiera esto es la nueva era del podcast toma más trabajo si es cierto que ha hecho por ejemplo en el caso de Adam Curry lo que ha hecho es como ya él recibe valor por valor y recibe satoshis por episodios de su comunidad es él destina un porcentaje le da un porcentaje de las ganancias de cada episodio que cada episodio genera en Bitcoin a un editor que es el que se encarga luego de ellos grabar de agregar los capítulos y de crear la transcripción corregir la transcripción y colocarla si es cierto es un nuevo trabajo es más trabajo pero si le suma valor a tu podcast no si le suma valor a tu audiencia vale ese esfuerzo y si tu podcast es semanal tienes tiempo ya imagínate yo que produzco uno diario pero yo estoy ya al punto de hacerlo porque quizás lo que más tiempo me tomaría son los capítulos porque la transcripción ya me lo hace a Ufony así que voy a hacer una prueba en el próximo episodio de estos podcasts en audio lo ves en PodFriend para que veas los capítulos y la transcripción y los elementos audiovisuales que voy a agregar a ese episodio para que vivas tú la experiencia y luego me cuentes cómo te fue y si decides hacerlo tú también pues que lo puedas hacer qué te pareció toda esta innovación espero que te haya gustado me gustaría evidentemente que me lo digas entonces déjame tu comentario debajo para yo enterarme si te sumó o si no te sumó larga vida al podcasting no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio chao chao